Se agravan las tensiones por el conflicto en la península coreana. Tras el lanzamiento de un cohete de largo alcance, una patrullera norcoreana incursionó hoy en aguas de Corea del Sur. Vamos a Washington con Laura Newton. ¿Cuáles han sido las reacciones al lanzamiento del misil? Muy buenas tardes. Esta más reciente acción junto a las otras cuatro pruebas nucleares que ha realizado Corea del Norte en los últimos años generaron una ola de rechazo internacional. Más de 10.000 kilómetros de mar separan Estados Unidos y Corea del Norte. Pero esto no quita que el régimen comunista presidido por Kim Jong-un siempre ha sido una piedra en el zapato para Washington. Las cosas se complican más con el lanzamiento de un cohete de largo alcance. Esto es algo que hemos anticipado. Hemos visto un patrón de ellos. No son buenos alimentando a su gente, pero invierten grandes cantidades en sus sistemas de armamento. El Consejo de Seguridad de la ONU se reunió luego de que Pyongyang anunciara la prueba de un misil balístico intercontinental que podría incluso alcanzar Estados Unidos. Ellos reafirmaron que sigue existiendo una amenaza clara a la paz y seguridad internacional, específicamente en el contexto de una prueba nuclear. El tema incluso se tomó la agenda de los precandidatos por el Partido Republicano a la presidencia. Tenemos que poner nuestro sistema antimisiles en Corea del Sur. Ellos lo quieren. Que China resuelva ese problema. Ellos lo pueden hacer rápidamente y quirúrgicamente. Aunque Corea del Norte asegura que sus intenciones son científicas, Occidente las considera agresiones y se preocupa con la posibilidad de que Corea del Norte desarrolle armas nucleares. En numerosas ocasiones, gobiernos y la ONU han pedido a Corea del Norte frenar sus acciones provocadoras, incluso imponiendo sanciones. Sin embargo, Pyongyang ha hecho caso omiso a estas. Con la información en Washington, Laura Newton, Noticias Caracol.